Acabo de comprar un pasaje a Europa Comenzamos el vlog el día es lunes Estoy ahorita con el hombre Zala aquí Función de prensa, ¿verdad? Premier, ¿cómo le llamas tú? Función de prensa De la película Guardianes de la Galaxia Volumen 2 Hola Jimena Ahí así, ¿no? Yo te saludé Sí, 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 imagínate ¿Quién eres tú? El hombre salchicha Me encantan estos personajes, los amo a todos Es la única película de Amarra que realmente me ha fan Están increíbles, aparte me disgusta, está bellísimo Voy a llorar, estoy seguro que esta película va a ser increíble Me va a encantar, estoy emocionado, excitado Está hermosa Sexual, sexual Anal, anal Peliculón, de verdad Peliculón Amistad, ¿te ayudo? Gracias Eso es amistad, weón Agüita nomás porque no me toquen el pequeño Martes por la tarde y estoy con Tala grabando Bueno, hemos terminado de grabar un videito cortito Que va a subir a su Instagram ¿Te das cuenta que siempre estoy en tu vlog? Sí, siempre estoy en mi vlog Siempre estás en el vlog Tala Pero tienes que decir algo importante Nunca has dicho algo importante Es que, ¿sabes qué pasa? Cuando estoy en tu vlog, no sé por qué Justo soy serio, weón Y la gente piensa que soy serio No soy serio No soy serio Ya estamos? Vamos a grabar ahorita nuestra sitcom Este primer día de grabación es hoy día y el jueves Así que vamos a ver cómo sale Estamos hablando todo para poder grabar Miércoles por la tarde y Tala ha llegado tarde Llegase tarde Él siempre llega tarde Todas las veces La segunda persona en llegar tarde a esta casa ¿Quién fue la primera? Tala Oh, Dios Vamos Jueves en la mañana Estamos ahorita en la casa de Anto Y ayer no he vloggeado nada Tuve un día muy largo, complicado Y cosas que pasan En verdad solamente lo único que grabé ayer fue un poco de timelapse De la grabación que hicimos con Mateo y Jimena Y nada más porque luego estuve ensayando Para el show del sábado y estaba muerto Termine muerto Yo siempre me he preguntado Pero mis amigos son así Estoy emocionada Es un lindo disfraz que no me queda Es muy bonito Y ya terminó la grabación del día de hoy Ha sido un día muy largo, productivo, cansado Hemos grabado muchos videos Es un calor de mierda Y hemos venido con el hombre Tala A comprar un poco de ropa necesaria Necesito algo neón para mi show Que voy a hacer este sábado Y necesito comprarme como un concorrito O alguna cosa así Por el estilo Último día de grabación Estamos armando la escenografía necesaria Acabo de cambiar Porque hace mucho frío acá Y mi pelo está muy desordenado Ya está mejor Otra vez aquí Hemos venido a la casa de Tala Para poder trabajar unas cosas Unos correos que tenemos que enviar Cosas que tenemos que hacer Ayer que fuimos de compra Tala se compró estas medias Le costaron 18 soles Y recién en el carro En pleno tráfico Hemos terminado por fin De enviar los documentos Que teníamos que enviar Bueno gente Sábado en la mañana Acabo de salir de la universidad A un examen que tenía Y ahorita hemos venido a la casa de Antonella Porque hemos venido a grabar un video súper cortito ¿Ya? ¿Estás en la puerta? Estoy en la puerta, puerta, puerta Ahí ya veo Ok Ya presenté mi sitcom Editado Ya por fin di mi examen final Y ahora sí por fin Entro al mundo de radio Y sí Eso es lo que Lo que está pasando Por eso no he estado mucho Esta semana ha sido muy cargada Sí, me grabaron mal Antonella está molesta Porque no toma mis pastillas No, estoy molesta ¿No? Hoy día es el show En la noche Son aproximadamente las 2 y media de la tarde Y voy a ensayar una última vez Lo que va a pasar en la noche De todas maneras Algo que puedo recomendar A la gente que está Metiéndose a reír de stand up O cosas así Es de que no ensayes En las últimas 2 horas O 3 horas de tu show Trata de ser relajado Trata de pensar en cualquier otra cosa Tranquilo O sea, relájate Tranquilo Y tú lo sabes Fresh, calmado Y sale bien Así que vamos a dar la última pasada Porque en la noche Será hermoso Por favor diganme a la rojo Salud Que es tan así Están muy contentos En la noche En este tiempo Lo estoy cansado No es tan así No es tan interesante No es tan interesante No es tan interesante Ya terminó el segundo show De toda mi vida Fueron 250 personas Carlos, ¿qué puedes decir del show? Estoy totalmente impactado Y qué intenso que era, fue buen que viste Wow, qué buen show, en verdad Fue un poquito largo, pero en verdad estuvo muy divertido Lo disfruté bastante, la gente lo disfrutó bastante Estuvo muy bueno, en verdad Muchas gracias a toda la gente que fue Walter, si estás viendo esto, muchas gracias Porque en verdad lo que me has enseñado me ha ayudado mucho Y estoy muy feliz porque para mí es una de las cosas que más me gusta hacer Que ahorita son las 9 de la mañana Estamos en un lugar donde vamos a comprar desayuno para mi familia Porque tenemos una tradición ahora Que cada domingo uno de los integrantes de la familia Va a armar el desayuno para todos Entonces me he despertado a las 9 para preparar el desayuno Para todos en mi casa Domingo en la noche Bueno, no en la noche, son como las 6 de la tarde Y es domingo familiar Así que vamos a ir al cine con pues la familia Lunes en la mañana Ayer fuimos a ver esta película que se llama Jefe en pañales La verdad es que no me gustó mucho Un 3.5, 4 de 10 le pongo a esa película No la recomiendo Recomiendo más Guardianes de la Galaxia Que estuvo wow, wow, wow Ahora estamos yendo a la casa de una amiga mía Que me va a entrevistar para un programa de televisión De la universidad Para un curso de la universidad Así que vamos a darle eso rápido Porque quiero contarles una sorpresa La sorpresa es la siguiente Acabo de comprar un pasaje a Europa Como muchos ya saben Y lo mencioné en mi vlog anterior Mi flaca ahorita está en Europa En Amsterdam estudiando Y se supone que ya va a regresar La segunda semana de julio Pero Yo soy un muy buen chico Y sus dos últimas semanas Van a ser de vacaciones O para conocer O cualquier otra cosa Y qué mejor regalo Hace dos días Cumplimos seis años Poder conocer Europa Dos semanas juntos Es como que wow Vamos a irnos a Amsterdam Vamos a grabar vlogs allá en Europa Estoy viendo ahorita con Diana Para poder irnos a París Conocer Alemania Estamos viendo ahorita Cómo va a ser el mecanismo La cosa Pero yo quería decirles a ustedes Este es el viaje más yolo Que me estoy metiendo en toda mi vida No solamente verla antes Sino conocer con ella Nunca he ido a Europa en mi vida Vamos a irnos Con esta camarita hermosa A Europa Vamos a vloggear muchas cosas Muy geniales Valió la pena todo el esfuerzo El trabajo Todos los ahorros que he tenido Desde que ella se fue Están yéndose para ese viaje Para gastar en hoteles En comida En tours O en cosas que uno gasta allá Más caro que acá Muchas cosas Faltan aproximadamente dos meses Para que me vaya de viaje En aproximadamente ocho bloques Pero igual ya compra el pasaje uno Cuando viaja internacionalmente No es como que compra el pasaje un día antes Pero es genial saber desde ahorita Que ya vamos a estar allá Que ya tenemos el boleto de avión Y wow Así que eso fue todo por esta semana Muchas gracias por quedarte hasta el final Si no estás suscrito a este canal Puedes suscribirte totalmente gratis No te olvides de que puedes comentar acá abajo Lo que tú quieras Y si les quería pedir De que le hagan clic a la campanita Que está al costado Del botón de suscribirse Para que YouTube les avise Cuando suba nuevo video Porque últimamente No están llegando las notificaciones Para que puedan obviamente Ver los videos Los lunes Que los subo Espero que tengan una excelente semana Cuídense mucho Y como siempre decimos Por aquí Nos vemos Adiós